En nuestra sección Bernabé, como la ve, analizaremos cuál es la relación entre el paro nacional agrario y el Día Internacional del Trabajo. Llegamos a la celebración del Día Internacional del Trabajo el 1 de mayo, en el marco de un paro campesino que se cumple parcialmente en todo el territorio nacional, salvo la suspensión de clases en algunas universidades públicas, el país sigue su marcha. Y mientras tanto, el gobierno de Santos sigue conversando, dialogando, porque no es negociando con los líderes del sector agropecuario. ¿Qué busca el gobierno? El gobierno busca llegar a un acuerdo sobre ley de tierras, sobre subsidios, sobre créditos al sector agropecuario, sobre fungicidas, sobre abonos, toda una política que beneficia directamente al sector agropecuario. Entre tanto, siguen las medidas por parte del gobierno a través del ejército y la Policía Nacional para garantizar la estabilidad y la tranquilidad en todas las ciudades del país y evitar el cierre de vías, para evitar el cierre de hospitales, traumatismos en el comercio y en otros renglones de la vida social del país. Y la celebración del Día del Trabajador, el Día del Obrero Colombiano, eso se cumple en todo el mundo con algunas marchas, con algunas manifestaciones, exigiendo del gobierno soluciones al problema social. Particularmente mañana se va a exigir soluciones al problema de la salud pública y los problemas, soluciones inmediatas al sector educativo. Esas son fundamentalmente las peticiones que formará la clase obrera al gobierno del presidente Santos. Los paros generan cierta molestia y temor entre los ciudadanos y más cuando se han conocido casos donde se filtran la participación de grupos armados. Nosotros preguntamos a los fusagasugueños si creen que este será así. Ante varias denuncias de campesinos y cafeteros, aseguran que los movimientos conocidos como Dignidades irán a paro este próximo lunes, por los incumplimientos del gobierno nacional a los acuerdos que se hicieron en las diversas ciudades. Yo no creo eso, esas son estrategias del gobierno Santos para minimizar la capacidad de reclamo que tienen los campesinos y en particular los colombianos. Esa es una estrategia de Estado. Sí, claro. Yo sí creo que ser infiltrados y es lamentable porque es una oportunidad que tienen los campesinos de reclamar sus derechos. Esa protesta no tiene ningún motivo de manejar grupos armados de la ley. Es una protesta totalmente pacífica. Sí, señor. ¿Por qué? Porque aprovechan la oportunidad para mezclarse con los agricultores. Pues yo creo que de pronto sí eso insiste porque es que yo no creo que un campesino vaya a llegar aquí con un arma de una vez de pronto a hacer disparos a la misma fuerza pública como ha venido sucediendo. No, yo creo que el paro agrario es la necesidad del campesino para agruparse y saber que el gobierno lo tiene muy abandonado y está en muy malas condiciones porque el gobierno en realidad tiene abandonado el campo. No se fija que el campesino es el que nos da de comer al pueblo y no solo al pueblo y no a todo el mundo. Sí. ¿Por qué? Porque creo que los niños de arriba están patrocinando todo lo que es el campesinado para que le hagan que frente al gobierno. Parece que sí. ¿Por qué? Por grupos de la ley y asuntos de política ahorita porque es la época de elección de presidente y eso siempre se ve. Sí, claro. Porque a ellos se les interesa que el pueblo se reboten y ellos son los que dan cadena o dan peal, ¿ve? Y están patrocinados por ellos. Claro que sí. Pienso que este es un momento en el cual los grupos armados tienen que aprovechar para hacer un daño al Estado porque siempre tenemos que tener en cuenta que la guerra es un negocio y ellos ganan mucho por esto. Aunque algunas de las personas que opinaron dicen que los grupos al margen de la ley no participan en estos eventos y mucho menos en los paros agrarios, el fiscal general de Colombia, Eduardo Montalegre, afirmó que hoy varias tropas se han filtrado en algunos departamentos en la huelga de sectores del campo que comenzó el lunes en el país.